Y ahora, ahora si, Rico, Carbilla, ahora compa Carbito, para ti A casa de Tomasa yo no vuelvo a ir, a casa de Tomasa yo no vuelvo a ir Porque ahí sale un fantasma que no me deja dormir, porque ahí sale un fantasma que no me deja dormir Como a las doce de la noche se escuchan unos quemidos, se escuchan unos en coche, son mujeres, son los cajidos Que te toques el fantasma, que te agarra el fantasma ¡Otra vez! ¡Órale, Tony! ¡No seas así, hermano mío! Rico, Carbilla En casa de Tomasa yo no vuelvo a ir, en casa de Tomasa yo no vuelvo a ir Porque ahí sale un fantasma que no me deja dormir, porque ahí sale un fantasma que no me deja dormir Como a las doce de la noche se escuchan unos quemidos, se escuchan unos en coche, son mujeres, son los cajidos Que te toques el fantasma, que te agarra el fantasma ¡Órale, Miguel! Este es el ritmo inconfundible, el antilla de los teclados El maldito fantasma, como que es mujer El maldito fantasma, como que es mujer A las mujeres ataca, a los hombres hace correr A las mujeres ataca, a los hombres hace correr Como a las doce de la noche se escuchan unos quemidos, se escuchan unos en coche, son mujeres, son los cajidos Que te toques el fantasma, que te agarra el fantasma ¡Órale, Chucho! ¡Órale, Chucho! ¡Rico, Miguel! Que te toques el fantasma, que te agarra el fantasma Que te toques el fantasma, que te agarra el fantasma Para que la pose, mi gente, este es la vida de los teclados Todo el mundo moviendo la cadera, el cuerpo y lo que pueda Cadena, 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 así nomás Ósala Cecilia, rico, rico el guía El maldito fantasma, como que es mujer El maldito fantasma, como que es mujer A las mujeres ataca, a los hombres hace correr A las mujeres ataca, a los hombres hace correr Como a las doce de la noche se escuchan unos quemidos Se escuchan unos en coche, son mujeres, son los cajidos Que te coge el matasma, que te agarra el matasma Que te coge el matasma, que te agarra el matasma Que te coge el matasma, que te agarra el matasma Que te coge el matasma, que te agarra el matasma Que te coge el matasma, que te agarra el matasma Y ahora, y ahora se va La pilla de los teclados ¡Se fue!